Bueno, vamos a arrancar con lo que es el curso intensivo del conservatorio. En esta oportunidad va a ser Duque Lere. Es un curso que dura dos encuentros, que van a ser los sábados 21 y 28 a las 9.30 horas, hasta las 11.30 horas. Y bueno, es un curso intensivo porque la idea es que la gente que no tiene tiempo por ahí a poder cursar normalmente materias en el conservatorio, no se pierda la oportunidad de acercarse al instrumento. En este caso Duque Lere y después a partir de ahora van a ir surgiendo nuevos cursos. ¿Qué conocimientos previos hay que tener para poder tomar este curso? Ninguno. O sea, lo que sí necesitamos es que hagan la inscripción web donde se preguntan algunas cuestiones técnicas que hay que responder con total honestidad. No hace falta tener conocimientos previos de música porque justamente al ser intensivo está pensado tanto para el que lee música como para el que no tiene ni idea de lo que es la lectura musical. Así que basta tener el instrumento y las ganas de asistir. ¿Con respecto a las edades, a partir de qué edad? Es a partir de los 9 años. O sea, porque va a haber material de lectura que sí necesitamos que sean chicos que ya puedan comprender. Así que a partir de los 9 años, sin límite de edad, pueden participar. ¿Tiene algún costo? Sí, tiene un costo que es un costo de 400 pesos todo el curso. Los dos se encuentran. Porque estos cursos lo que nos hacemos es sostener a los profesores que lo van a dictar. Así que, bueno, eso va a ser en el Delmo Daró el próximo sábado 21, sábado 28, 9.30 horas. Y la inscripción es vía web conservatorio.amstron.com. ¿Se paga en el mismo lugar o con la inscripción? Se puede realizar la inscripción y se acercan en Secretaría del Conservatorio y lo pueden abonar sin ningún problema. ¿Se va a expedir alguna especie de certificado a las personas que realicen este curso? Así es. A todos. Todos los cursos intensivos van a tener certificados con la carga horaria de cada curso. En este caso, que es de Ukelele, va a ser de 5 horas de carga horaria. Así que van a tener el certificado correspondiente. ¿De dónde son los profesores que van a estar impartiendo el curso? En esta oportunidad lo voy a estar impartiendo yo. Pero después vamos a tener de Rosario el curso intensivo de acordeón, que ya lo vamos a pasar, lo estamos armando. Va a haber uno de guitarra eléctrica en cuanto al uso de efecto de pedales. O sea, a medida que vayan surgiendo vamos a ir comentando porque la idea es potenciar primero los artistas locales y en la medida que haga falta ir buscando los profes del exterior. Recordanos entonces la página donde se deben inscribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!